Actualidad, Actualidad, Cult La Asamblea Nacional es una convocatoria amplia, unitaria y con ánimo de convergencia a todo el pueblo, territorios, sectores sociales, económicos, políticos, culturales, productivos, populares y comunitarios en Colombia y en el exterior, dispuestos a avanzar en la construcción y consolidación de la unidad y el poder constituyente en defensa de la democracia. La Reforma Sociales y la Construcción de la Paz Esta se realizará el 14 y 15 de septiembre en la Universidad Nacional de Bogotá La CUT lo invita a inscribirse por medio del código QR que aparece en pantalla La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Unidad y la Paz ha venido construyéndose desde los territorios Hoy contamos con más de 15 asambleas territoriales para preparar y participar las delegaciones el día 14 y 15 en Bogotá. Tenemos ya prácticamente garantizada la alimentación de los delegados de fuera de Bogotá, tenemos también los aportes de algunas organizaciones sindicales y sociales para garantizar la logística de los baños y algunas cosas, los sonidos que se requieren de tal manera que ya estamos como en un 70, 80% de la logística, de la garantización del funcionamiento con obviamente el gran apoyo de la Universidad Nacional que nos presta su lugar de ubicación para allí desarrollar todo el funcionamiento de la asamblea con los salones, los auditorios y todo lo que ellos han considerado importante para que esta asamblea popular y social del país en construcción de una alternativa hacia el futuro de las ciudadanías colombianas y colombianos pueda ser un éxito.